¿Qué es el virus? ¿Qué es el virus? La verdad es que ya está todo organizado y protocolizado para la atención. El coronavirus, era obvio que va a llegar y puede llegar y haber casos. No tiene, o sea, en general afecta más gravemente a las personas mayores o con el compromiso inmunológico, sino este paciente que está hoy afectado. Es el primer caso detectado en la Argentina que se lo llama importado porque no es de acá, sino que venía en viaje desde Italia. Tiene 43 años y está perfectamente en su estado de salud. No tiene ninguna complicación, simplemente permanece internado para aislarlo hasta que pasen sus síntomas. Ya se tiene el contacto con los que rodeaban al paciente. Nosotros tenemos una amplia experiencia por el Santa de cómo trabajar en el aislamiento de las personas, de las familias. O sea, la verdad es que más la zona andina tiene mucha experiencia en cómo trabajar en casos de aislamiento. Así que la verdad es que puede haber casos, estamos preparados para eso y realmente sacarle lo trágico, el miedo a la gente. No, una cosa más que me gustaría decir es que no toda fiebre, dolor de garganta es coronavirus. Hoy simplemente el caso sospechoso es el que estuvo en contacto o con pacientes que lo hayan tenido o que hayan estado en China, Brasil, Italia, donde hoy ya hay alguna circulación viral en esos países. Si estuvieron en esos países y tienen fiebre, dolor de garganta, tos o alguna secreción nasal, tienen que ocurrir a la guardia, avisar que tienen esos síntomas y que estuvieron en contacto o estuvieron en los países donde hay circulación viral. Bien, bien. La idea imagino que sin intentar, por supuesto, sobrepasar los servicios de salud es, como siempre, consultar al médico y evitar la automedicación que es tan común a veces, ¿no? Sí, totalmente. Pero como no es que quizás como pasaba al principio cuando tuvimos la gripe A, que bueno, frente a cualquier caso de fiebre mayor a 39 grados teníamos que consultar. Esto es si estuvimos de viaje. O sea, hoy todavía no es porque estuvimos en contacto con alguien que por ahí tenía. Entonces también baja mucho, entonces no es que cualquier dolor de garganta, cualquier fiebre necesita consultar con urgencia. Por coronavirus, ¿no? Por supuesto que por gripe y por faringitis común sí está perfecto que consulten, pero que sepamos que hoy el caso sospechoso es el que estuvo de viaje.